Este campeonato reservado para jugadores de 50 años o más ha contado con clasificaciones generales, scratch tanto masculina como femenina, así como handicap por categorías. En la categoría masculina el vencedor fue Carlos Ortega, jugador del club de golf Bellavista, quien logró imponerse con dos golpes de ventaja sobre Antonio Javier García. Ambos jugadores realizaron dos rondas de 78 golpes cada uno sábado y domingo. En la categoría femenina la victoria fue para Elizabeth Ann Robertson, jugadora del Isla Canela Golf, con una actuación dominante que le permitió obtener un margen de 11 golpes sobre la segunda clasificada. Además de las clasificaciones generales scratch, también se disputaron las correspondientes a handicap. En la categoría femenina única la ganadora fue Elizabeth Ann Robertson, mientras que en la categoría masculina Antonio Javier García se impuso en la primera categoría y José Antonio Pérez en la segunda categoría. El campeonato ha sido un éxito rotundo con un alto nivel de juego por parte de todos los participantes y un ambiente excepcional en un campo de óptimas condiciones y con un clima casi primaveral.